Talento mucho gusto en 4, 3, 2, 1, comienza la semifinal y vamos, le recordamos nuevamente los premios, recordamos los premios, piscinas de Ciopar, un somier, ese somier que parece una cancha de fútbol y un viaje para 3 personas cortesía de Group Tours, o sea, va a ir el niño o la niña con sus padres o los que quieran acompañarte, para 3 personas el viaje todo pago, así que tranqui, y van a ver otros premios, así que tranqui, ahora sí, placa al aire señoras y señores, hay 6 números hoy, así que le metemos pata, vamos a ver, primer participante, él es Elías, de 12 años, él es de la ciudad de Lambaré y su talento es el canto en mucho gusto. Epoca domina, mitad cuña, simbora y joyera ¡Gracias! 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 Bueno, capo, ahí le vemos, ella es tu mami. Tu mami, la mami de ahí, orgullosa de Elías, por supuesto. ¡Qué voz que tiene este mita ahí, Sheila! Bueno, escuchamos a Luigi Manzoni, ¿cómo te va Luigi, querido? Súper bien. ¿Cómo andamos, Elías? Súper bien. ¿Efectacular? Sí. No sé. ¿Qué le puedo decir, profe? No sé qué te puedo decir. Nada. No hay palabras. Acá se derritieron todos. Creo que nosotros también, los muchachos. Elías, sos un genio. Cantaste increíble. Interpretaste. Llenaste los espacios. Para mí, esta carita, mil veces. Felicitaciones. Bien ahí. Mucho talento. Bien ahí, Shra. Bueno, para votar por Elías, repetime el emoji, por favor, señor director. Para Elías es el Menfurece. Ojo, no es nada malo. Es para que Elías pase a la final, ¿ok? Pedí votos, por favor, a toda la gente que te está viendo. Bueno, a toda la gente ahí que está en su casa, le pido un votito que entre en la página de RPC. El video que hice en directo. Y le den al emoji Menfurece para votar por mí. Bien, Shra. Bien, vamos, vamos, vamos para acá. Porque vienen más números, sos a jovellanos. El siguiente talento, el siguiente número. Así que vamos a la placa, querido Víctor. A ver quién sigue para deleitarnos con su arte. Ahora se viene una dupla. Sí, señoras y señores. Jennifer y Arturo, 12 años ambos. Ellos son de Luque. Y su talento es el baile. ¡Vamos! ¡Gracias! 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 pirata, me da medio miedo que no me lleven mi pulsera ahora, ¿verdad? Vengan un poco esta dupla espectacular, Jennifer y Arturo. Bueno, a ver, primero que ya estuvieron por acá, antes, ¿qué estilo bailaron? Street dance. Y esto sería moderno, ¿no? Sí, algo así. Un estilo libre. Ah, mira cómo me corrigen a casa en todo, profe. Estilo libre. Profe Lau, te quiero escuchar a vos y más otra vez porque a diferencia del street dance, acá llevaba muchas elongaciones, tiraba de punta y este chico me sorprendió, al igual que Jennifer. Sí, realmente Jennifer y Néstor son dos talentos increíbles, son muy versátiles. La vez pasada o en la anterior presentación hicieron un street jazz donde hicieron un brillante hip hop y yo les pedí que el jazz lo mejoren un poquitito. Hoy lo hicieron súper bien, me encantó, empezando por la temática, que contaron una historia bien vestidos, el vestuario, perfecto, increíble. Son súper, súper buenos los dos. Felicitaciones. Muchas gracias. Bueno, a ver, ahí también están, obviamente también tienen su club de fans ahí, número uno. Saludos un poquito acá los chicos, ahí las mami acompañando siempre. Placa al aire para ver al siguiente participante, por favor. A ver, a ver, a ver. Ella es Fiorella, tiene siete años, es de la ciudad de Ñembe, su talento es el baile. Ese amor llega sin esta manera, no tiene la culpa, caballos de la entabana, porque es muy despreciado, por eso no te perdón, doy la vida. Ese amor llega sin esta manera, no tiene la culpa, amor de compra y venta, amor del pasado. Ven, 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 Vem, modulenio, v之前, porque mi vida en la frente te doy a vivir ni así, Cuando leía, cuando leía, hoy en mi vida con la fe es de vivir así. No te encuentro lavando aún. Eres posible, no te encuentro de verdad. Por eso un día no cuento sin nada, lo mismo ya que ayer lo pienso en ti. Vamos, 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 vamos Vivir así, yo la quiero, vivir así. Impresionante. Fiorella, ¿cómo te va mi vida? Ah, que el micrófono me olvidé, perdón. Espera que me va a restar mi producto en un rato. Ay, 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 ahí está. ¿Cómo te va, Fiorella? Bien. Todo tranquilo. ¿Con quién viniste, mi amor? Con mi mamá y mi abuelo. Ah, ahí está, mirá. Ahí dice también, ¿y yo, y yo, y papá? Y mi papá. Ah, mi papá. Dale un abrazo a tu papá y un beso. Dale, dale, rápido, 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 rápido. Ahí está. Mi vida. La mamá está Instagrameando. Mi hija, hashtag la mejor. Claro, papá. Bueno, ahí está. Vamos a escuchar a la profe, ¿verdad, Vitocito? Sí, la profe Laura Carles, que no le da de desayunar a su hija, profe. Eso es mentira. Fío. Me gusta la música. No. Ramiro, le mandamos un abrazo a Ramiro. Su señora está embarazada de nuevo. Chulina. Vamos, fuerza, Ramiro. Bueno, escuchamos, profe. Bueno, Fío, excelente. Primero que nada, me gusta mucho porque cambiaste tu estilo. Sí, hiciste algo diferente ya. Segundo, a mí me encanta la rumba flamenca. Tenés que tener mucho oído para este baile. Tenés que tener carácter. Y vos, con tan solo siete añitos, lo hiciste súper bien. Bien el zapateo, bien las palmas. Excelente, Fío. Te felicito. Ojalá la gente te siga votando, ¿sí? Pedí votos para que sigas y pases a la siguiente ronda. Felicidades. Bien, Fío. Bueno, para votar por Fío, me asombra. El emoji de me asombra para Fío. Muy bien. Vaya otra vez con su papi, con su mami. ¿Qué pasó? Dale un poco a José, ¿qué le trajiste? ¿Me trajiste algo a mí? ¿Qué me trajiste? Comida, sí, es comida de todo. ¿Qué me trajiste? A ver. Sí. Mira. El pedido de José. ¡Milanesa! Y pasa a la final. No, mentira. ¿De qué club, Fío? Cerro. Cerro. ¿El papá? Olimpia. Más. Bueno, pedí votos, mi amor, me asombra. Pedí votos, mi amor, para que pase a la final. Un voto para votar por la sombra para que pase a la siguiente ronda. Mi amor, lo que sos. Vamos para allá, mi amor. ¡Bien! ¡Excelente! José, invítame. ¿Eh? Invítame. Cortame la música. ¿Qué pasó? Invitame, José. No, que yo. ¿Eh? Bueno, bueno, bueno. Escuchamos, ¿qué pasó? Invítale a todos. Bueno, le voy a invitar a todos. ¡Ah! Cuando termine el programa. José nos va a compartir. Eso ya me pasa a su regalo. Bueno. Sí, al siguiente artista. ¿Quién se llega a Placa al Aire? A ver, a ver. Katerin tiene 10 años. Es de Lambaré y su talento es el canto. ¡Oh! 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 Tú quisiste estar allá. Dijiste que quizás ese era tu destino. Después que todo te falló, hoy quieres regresar y ser feliz conmigo. Pero tú no piensas que mi amor por siempre te olvidó y exigues mi cariño. De veras, lo siento, no podré volverme a enamorar, de ti ya no es lo mismo. Solo espero que entiendas que un amor se debe de cuidar y no jugar con nadie. Porque yo te daba mi cariño. Porque yo te daba mi querer y aún sin merecer no te dolió de carme. Ahora vuelves buscando mi calor diciendo que jamás lograste olvidarme. Pero yo te aclaro de una vez, lo debes entender, es demasiado tarde. Yo no te guardo rencor, pero tampoco amor, de ti ya nada queda. No niego, fue mucho mi dolor, pero eso ya pasó. Mejor ya nunca vuelva. Solo espero que entiendas que un amor se debe de cuidar y no jugar con nadie. Porque yo te daba mi cariño. Porque yo te daba mi querer y aún sin merecer no te dolió dejarme. Ahora vuelves buscando mi calor diciendo que jamás lograste olvidarme. Pero yo te aclaro de una vez, lo debes entender, es demasiado tarde. Porque tú quisiste estar allá. Yo te aclaro de una vez, lo debes entender. Yo me voy a cantar una canción con elegancia y con una voz fabulosa. ¿Qué tal? ¿10 años? ¡Oh, wow! no yo me quedé sin palabras me quedé con la boca abierta en serio un talento maravilloso lo siento yo no tengo voz ni voto pero tengo que expresarme y lo que queda decir es que maravillosa por favor vamos a pasar acá Katherine queremos escucharte en minutos pero vamos a descansar tu voz vamos a escuchar a Luigi en este caso Katherine como estas muy bien bueno a mí me sorprendió muchísimo tu interpretación y la energía que le pusiste la canción me gustó que hayas empezado desde ahí atrás es como que le dice toda una introducción toda la intención de la canción si me di cuenta que que pasa también a mí me pasaba también en un comienzo que cuando le ponemos demasiada energía a la interpretación que eso no está mal de repente el tono se nos va un poquito que yo me di cuenta que fue nada más por tu interpretación pero para mí fue genial fue increíble lo que hiciste y esta carita es para vos ahora Juliano también porque vi que estaba mirando con ojos de asombro Katherine qué te puedo decir soy hermosa soy una niña hermosa tenés un talento increíble y como le estaba diciendo a la profe también el manejo de cámara que tenés es impresionante y nada más nada más que decirte esto es para vos gracias maravilloso bueno ahora sí vamos a escucharte te sentiste cómoda con la canción vos solés interpretar más este estilo y dónde comenzaste a escuchar tenés 10 años si veía en la tele así me gusta mucho rocio durcal y anna gabrielli maravilloso quién te acompañó hoy mi mamá a la mamá y la hermanita también bien una gran artista sin duda expectante de resultados y que quería profe cuáles son las primeras votaciones cuántas votaciones tuvieron la primera pareja o la primera persona o el primer talentoso que pasa a ti antes que nada quiero decirte que los chicos que no pasan que estén atentos a la producción porque hay un repechaje así que nadie se ponga triste porque van a tener de vuelta otra oportunidad la producción les va a estar avisando y vamos a hacer ese repechaje perfecto porque ahora talento porque realmente no queremos que nadie si es por nosotros elegimos a todo pero el público es quien elige así que bueno con 236 votos del público pasa la siguiente ronda fiorela rodríguez bravo fío fuerte los aplausos bien fío saludame amor tira un beso a la cámara ahí está a ver la siguiente profe la siguiente persona es con 204 votos del público katerin salinas bravo katerin espectacular la voz hasta y con 319 votos del público jennifer y néstor pasan a la siguiente ronda la dupla espectacular pero vengan acá chicos y quiero decir que acá también tenemos y muchísimo talento hoy como dijo la profe lao va a ver repechaje porque queremos seguir viendo y escuchando a estos talentos